¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio del epicentro de la noticia, viernes diecinueve de junio del dos mil veinte. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador de gira por el estado de Morelos dijo que que siempre no, que siempre no, que la unidad de inteligencia financiera no encontró elementos para continuar con las investigaciones en contra de funcionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo por lavado de dinero y presunto desvío de recursos. Indicó que se han hecho investigaciones, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, según le informó Santiago Nieto, titular de inteligencia financiera. Dijo que sí hay denuncias presentadas que corresponden atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos que a su gobierno le corresponda investigar con el manejo del dinero. Dijo que por esta situación no se continuará con esta investigación y bueno, pues hay otras denuncias, pero no de parte del Poder Ejecutivo. López Obrador insistió en que se actuará con apego a la ley y se procederá siempre y cuando haya elementos. Previamente el gobernador y el presidente y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que su administración no ha negociado ni pactado con nadie al margen de la ley. En Morelos no negociamos ni pactamos con nadie que opera al margen de la ley. Dijo, hay que recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República detectaron redes de lavado y cuentas millonarias en torno al exfusbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual gobernador de Morelos. Y otra de las situaciones es que el Partido de Encuentro Social en Morelos y lo que será el Partido de Encuentro Solidario a nivel federal cuando le den su registro serán aliados de la cuarta transformación en las elecciones del 2021. En el epicentro de la Noticia informa Luis Pablo Carrillo Manjarrés.